Hoy en una reunión sostenida con los gobernadores del suroccidente del país se abordó la problemática de la presencia de los grupos al margen de la ley que cometen actos terroristas, especialmente en los departamentos del Valle y Cauca. Pese a la propuesta del alcalde de Cali de adelantar bombardeos en estas zonas para acabar con los campamentos de las disidencias, hubo otras posiciones, como la de la gobernadora del Valle que advirtió que lo que se deben es destruir las vías que utilizan para transportar la droga. ¿Qué hacemos con esa carretera? Pues tenemos que hacer algo, tenemos que cortarle el paso y allí puede haber algo porque allí no hay absolutamente nada, no hay ninguna persona, no hay ningún niño, allí es solamente contra una infraestructura que le está sirviendo a la ilegalidad. Por su parte el gobernador del Cauca se mostró partidario de que haya presencia de la fuerza permanente en estos territorios, pero que se debe revisar el tema de los bombardeos para no afectar la población civil. Pedimos seguridad, pedimos paz, pero para ello hay que garantizar el derecho a la vida de nuestra población civil y en la medida que se generen acciones que pongan en riesgo a la población civil, Octavio Guzmán como gobernador del Cauca no estará de acuerdo con ello, porque no sirve de nada implementar una guerra donde los que no están participando en él ya sean los primeros muertos. Entre tanto la gobernadora del Chocó pidió mayor inversión social, que se cumplan los compromisos para mejorar la calidad de vida y que se trabajen contra restar el reclutamiento de menores en los departamentos. Y ahí sí que no es un tema de respuesta solamente militar porque eso no funciona. Lo que funciona realmente en un territorio tan disperso y tan extenso es quitarle esas economías ilegales, ese pulmón de fortalecimiento económico de las economías ilegales y dárselo a la gente. Permitir que una transición económica y que hoy minería, pero desde el criterio de sostenibilidad, aprovechamiento de forestal, el tema por ejemplo de ecoturismo, el tema por ejemplo de productividad vaya a la agenda. Asimismo se espera que se sigan adelantando mesas conjuntas entre todos los mandatarios para buscar soluciones a la escalada de violencia que vive el suroccidente del país.